Una mujer fue sorprendida por las autoridades en Montería cuando trasladaba 3.000 gramos de marihuana y 120 de bazuco al interior de sus maletas. La detención se realizó en la vía que comprende la ruta Planeta Rica-Montería, tras una diligencia de registro, al vehículo donde se trasladaba la mujer. Nuestras unidades piden que desembarquen para realizar un registro. Pero es ahí cuando notan una actitud sospechosa de una mujer, se ordena a los pasajeros que desciendan e inician un registro de las pertenencias de cada uno en su presencia. Esto permite el hallazgo de tres envueltos en cinta con una sustancia vegetal con un peso de 3.000 gramos, detallaron las autoridades. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La Policía Metropolitana de Montería informó que mantendrá las diferentes estrategias enfocadas en garantizar la seguridad y convivencia ciudadana.